Hola, 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 hola Nuevo vídeo Oh, LOL Y me agredió, finalmente Bueno, vamos a ver qué tal nos va con este Okra No sé, la verdad no sé si es eso Cuánto es PV, cuánto es Pan Primera vez que lo veo PVP Pero vamos a ver qué tal, cómo nos va con él Yo creo que... Yo creo que tiene Bulbys PUTA Toma 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 Es François François, francés Es... ¿Cómo es que le dicen a los franceses? No Este... Pan francés O croissant LOL Me quiere dar duro Pero te voy a comer, bebé LOL Doble, creo que es doble misión Con... Y le... y tiene... 15-6 Pero creo que es como... LOL Tiene... no tiene... no tiene... Retro a su vida Lo voy a asegurar con uno este caso Lo voy a asegurar con uno este caso LOL Me va a violar Tres de caso 700 Bueno, ya me pega solamente Ah, tiene una Easy Uno Dos Y... Buena suerte, amigo ¡Nueve millones! ¡Uy! ¿Quién me agredió? Uy, de nuevo Uy, de nuevo Vamos a ver cómo nos va con este cliente Yo creo que me mataron Me mataron Me mataron Me mataron LOL ¿Por qué te me vas para allá, niñito? ¿Crítico? CRÍTICO Crítico Bien Crítico Bien Crítico Crítico Nada, mal Creo que no comí pan lo suficiente LOL más PM O sea Pero que chingada Vale Vamos a la de Dios A la final Coño 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 de la madre Me mató Pero que pasito pega Ruletica Nada Eso es que me va a pasar a mi Destino 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 Se me la dio esta vaina Voy a meterle una aquí Pero que coño No me la da No sé con mi madre Tiene son 8 PM Menos 1 7 PM Más 1 que le quite Y me alcanza De todas formas Mira eso Toma gato de mierda Pero no sé Siento como que está jugando mal Y esas ruletas Que onda Menos 4 Menos 6 Menos 8 Tiene mucho de alcance Pero Yo de donde No tengo como curarme Creo que yo también pasaré turno Pisa 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 Ay no Que bien ¡Lol! LOL F**k Rata Ta Que corres mi nino LOL No Tocar un perco La esta pensando el castigo No Puta Joder Y vamos super bien hasta ahi Vamos por otro Vamos a ver quien sale De nuevo me salio LOL No vamos a pelear Coño Vamos a ponernos Esta vez Esta vez Solomón Como Yo se que el Se me va a poner por aca Lejos Ahora yo me le cambio No 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 Dos Bien Es que mira Mira para donde agarra A donde me voy Osea a cualquier lugar donde corra Ahi mira Osea donde sea No tengo cabida No 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 Otra golpe Transposición Takata Lo que va a hacer Locura Se cura con él Locura 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 Vamos a hacer esto Más breve Tiene como que Reses infinitas A este tipo Por lo menos Que camino No Fuck Ya, que me mate LOL Lo que tenía era que correr hasta acá, esconderme puta Conté mal esos PM Ya sé que voy a hacer ahora LOL, bien Me frega los Ven, bebé Ven, mi niñito No, ahí me agarra Sí, boomerang El puta perco naeni Hasta que por fin me da los panes Pedazo de Chaffer No tengo voz Y aparte le sigo dando PM A ese güero Me cura y muere Me curas y mueres Castigo Se va a dar alusión Puto Chaffer de mierda LOL Jeje Y eso que es UR Que te mal Uff Vuelverá Vuelverá Voy a por misión Vamos a ver Quien me sale Volver más tarde Yo creo que él viene por mí Él viene por mí Nuevamente Bueno Vamos 1-1 Falta Una peleita más Bueno Se fue Bueno Yo creo que ya Esto es todo por hoy Y esperen un nuevo video Yo creo que ya ¡Gracias!